...guarderías del estado de Chihuahua capital se reduce el número a 63 guarderías, había 68, 5 han cerrado desde septiembre a esta fecha en la que el gobierno federal ha venido irregularmente entregando algunos pagos, pero ya no en la secuencia en la que estaba programada venida a estas guarderías el poder ofrecer a alrededor de 1.500 niños en la capital el servicio de guardería, sobre todo a madres de familia y eventualmente también a padres que tenían algún trabajo no formal, que no tenían accesibilidad a las guarderías del seguro social, a las de VICE, que son otro tipo de guarderías que atienden a derecho ambiente. En tanto pues, ese es el impacto que se está dando en Chihuahua estamos buscando junto con la gente que da este servicio, que son las, vaya concesionarias o propietarias de estas guarderías para ver qué tipo de acción se puede hacer desde el municipio, entendiendo que es una facultad expresa del gobierno federal que ha venido operando este programa desde el 2006 en el que se instrumentó y que ha resultado bastante benéfico porque explicaban las madres de familia, no es un tema solamente de disponer de una casa para cuidar niños, hay toda una estructura de capacitación, de conocimiento del tema, del tratamiento de los niños de 1 a 4 años de edad que es importante preservar a nuestro juicio. Lo que se está haciendo realmente es muy lamentable por parte de lo que está haciendo el gobierno federal, porque está afectando a cientos de familias que están siendo beneficiadas de este programa. Padres de familia, madres de familia sobre todo, una planta laboral que no existe, se calcula en Chihuahua capital 1.700 empleados de estas 63 guarderías. Todo esto pues significa una problemática para Chihuahua, el municipio está sensible al tema, la presidenta municipal nos ha pedido que revisemos todos los datos y busquemos cómo desde el municipio, con la capacidad que tenemos, con las facultades que tenemos, podemos respaldar para evitar que desaparezcan. Hay la sensibilidad respecto del municipio y también hay el acercamiento con esta gente que ha operado las guarderías. ¿Cuántos constecciones de guarderías hay? 63, 63 guarderías son las que hay en Chihuahua, son 63 personas básicamente. ¿Y por las razones de la construcción? Sí, es lo mismo, son 63. Básicamente son profesionistas, madres de familia que en algún momento tuvieron la capacidad de integrar la guardería a partir de la convocatoria del gobierno federal, cumplir todos los requisitos que tienen que ver con protección civil, que tienen que ver con una serie de disposiciones relativas a la capacitación para el tratamiento de los niños de esa edad, que es muy especializada. Todo eso se cumple. Hay, por ejemplo, un comparativo que me parece muy importante en cuanto a costo, a gasto. Se calcula que las guarderías del seguro social cuestan alrededor de 40 mil pesos por niño al presupuesto federal. Ese es el impacto del presupuesto federal por guarderías del seguro social. De liste también se calcula que hay más de tantos mil pesos de costo por niño. Y en el caso de las guarderías de sol, que son las que estamos hablando, estas guarderías cuestan o impactan al presupuesto federal con 11 mil 300 pesos por mes. Ahí está la diferencia. Hay que saber también que los padres, las madres de familia, co-participan con estas guarderías con un monto de 150 pesos por semana, 600 pesos por mes, para contribuir a resolver el problema de la atención de los niños. Y también es importante decir que han sobrevivido de septiembre para acá por la solidaridad de los padres de familia que han podido entregar, incluso por algunas despensas que han logrado estatal, entre otras actividades que han podido realizar para sobrevivir desde septiembre a la fecha sin una regularidad en términos del acceso a los recursos que estaban programados para este efecto. También hay que decirlo, están esperando la convocatoria. Es posible que en marzo próximo la convocatoria salga y que en abril pueda restituirse este recurso a la mitad de la corredería de virtud de la baja en el presupuesto federal.